Urdiñola, una vez más, un automovilista pues ignoró su señalamiento en rojo, se pasó y provocó un accidente. Tenga mucho cuidado. Le hemos presentado en estos últimos días varias notas respecto a estos temas, así que hay que manejar con precaución. Juntamente no respetar la luz roja de un semáforo, un automovilista ocasionó un aparatoso accidente vial en el fraccionamiento Urdiñola, el cual dejó daños materiales de consideración. El incidente ocurrió minutos después de las 11 horas de este viernes y como presunto responsable, fue señalado el conductor de un gran marquís, quien circulaba de Poniente a Oriente por la calle Manuel Pérez Treviño. Se dio a conocer que al llegar al cruce con el boulevard Ildefonso Villarello, el hombre ignoró la luz roja del semáforo y se atravesó al paso de Unisantida, que circulaba de norte a sur por esa arteria con preferencia, por lo que este lo impactó. La colisión dejó daños considerables en ambos vehículos, aunque no se reportaron personas lesionadas, por lo que agentes de tránsito municipal acudieron a tomar conocimiento y deslindaron las responsabilidades, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.